Este loco, ciego y loco corazón Señoras y señores Hoy se presenta en Yo Soy Alejandro Sanz Yo Soy Alejandro Sanz Va para vosotros Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día en que la pierda Volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Está tan dentro de mi vida Ella a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces me cambió la voz Que dice que va y que viene siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombra otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco Corazón Era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miró Y si fuera ella No, no Y si fuera ella Va para vosotros Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella